Hola, hola a todos. Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy les quiero presentar a mis compañeros de la comunidad de Edutubers Colombia. Ellos, al igual que yo, hacen contenido educativo en internet. Hola, soy Julio. Hola, soy Javier. Hola, soy Miller. Hola, soy Henry. Hola, soy Eric. Hola, soy Lina. Hola, yo soy el profe JN. Hola, soy Jonathan. Hola, yo soy Alex. Hola, soy Sergio. Y somos la comunidad de Edutubers Colombia. Yo enseño matemáticas y física en los canales Julio Profe y Julio Profenet. Enseño psicología y neurociencias en el canal de Psicofácil. Enseño matemáticas en mi canal Miller Matemáticas. Enseño todos los temas relacionados con arquitectura en el canal de Tutoriales de Arquitectura. Yo enseño electrónica y robótica en el canal El Profe García. Enseño matemáticas en el canal La Profe Lina M3. Yo enseño matemáticas, física, estática, dinámica, mecánica de materiales, diseño de máquinas en mis canales El Mundo de las Matemáticas, Universidad EXI y el canal del Ingeniero. Yo enseño química en el canal Quimia Ayudas. Yo enseño matemáticas, física y hasta armar el cubo de Rubik en el canal Matemáticas Profe Alex. Yo enseño física y matemáticas en el canal Profesor Sergio Llanos. Te invito a suscribirte a estos canales y a aprender con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!